Nicole, Nicole María, que tú andas durísimo, ¿quién lo diría? Tú andas muy rápido, duro en la vía, es una malita chapea a los policías. ¡Suscríbete al canal! DJ Magnífico Mix Life Muy rápido, duro en la vía Se te pega a los policías No, 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 no DJ Magnífico Mix Life